Buenas y bienvenidos al canal de los teletubbies, sí, porque parece un teletubbie con la cinta puesta, pero es que es lo que hay, es que no se puede hacer nada más. Bien, ¿qué vamos a probar hoy? Hoy vamos a probar, bueno, me voy a explicar porque aparte es que tengo que decir algunas cosas. El vídeo de cosmética japonesa que habéis visto hoy, hoy martes día 7 de enero, lo he publicado, o sea, lo he grabado esta mañana y lo he publicado a las 3 de la tarde y no tenía el vídeo de este canal con la prueba, ya os he dicho en ese vídeo que vais a tener toda esta semana y va a estar probando los productos que os he enseñado, ¿no? Primeras impresiones, demostraciones, etc, etc, etc. Así que este vídeo, sí, lo grabo los dos hoy y lo publico los dos hoy. Hoy tocaba un vídeo de dermocosmética, es decir, ya sabéis que yo los martes y los jueves subo mini vídeos y tal, pero como me había comprometido con Jessy Style que hoy iba a subir este vídeo, o sea, el vídeo de cosmética japonesa, no he querido meter el de dermocosmética. Mañana vais a tener 3 vídeos, una, pues otro producto, probando otro producto de cosmética japonesa, vais a tener el de dermocosmética, que se supone que tenía que haber publicado hoy, y aparte vais a tener un vídeo extra también, ¿vale? No sé cuál de los 3 sería extra, pero bueno, no, el de estos canales, el de este canal secundario no, pero que os voy a poner dos, y ya el jueves otro vídeo de dermocosmética, ¿vale? Bien, sí, porque es que si no, 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 no me da la cosa para más. Y bueno, estaba mirándome y hoy me he hecho las sombras, ¿sabéis con qué? Bueno, yo ya tengo un vídeo en mi canal principal que no escogí los mejores colores, porque era un rosa y un negro, ¿no? Me había hecho así un maquillaje de ojos entre rosa y negro, y me he dado cuenta, me he hecho la técnica de la cuchara. La técnica, bueno, yo la llamo la técnica de la cuchara, no sé. Eso es que tú coges una cuchara, te la pones con el ojo cerrado, coges una sombra, la que tú quieras, y te gordeas, pues todo lo de la cuchara, y cuando separas, ahora no veo nada, cuando separas, pues se supone que se queda la línea mucho más perfecta que si tú te pones a hacértelo. ¿Qué pasa? Que me estoy dando cuenta ahora mismo, ahora mismo no veo este ojo, yo os lo prometo, que este lo tengo más para arriba que este. ¡Qué buen apaño que me he hecho! Pero bueno, total, para lo que va a durar, porque me voy a desmaquillar ahora mismo. Bien, el producto desmaquillante bifásico coreano que yo he estado utilizando era una de las... era la marca Goudal, creo que es, que era de Caléndula. Ese ya está en la cecita de productos terminados. Y me voy a desmaquillar con este, que es como si fuese un aceite. Después de maquillarme con ese, lo que voy a hacer es que voy a probar... ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Bueno, si no, repito. Este... este limpiador de poros, creo que se ve bastante... Bueno, sí se ve un poco claro, tal vez. Pero es que con la luz no me fío, no me fío. Y luego también, una vez que termino y me pongo a ver el vídeo, igual se ve más oscuro de lo que yo ahora mismo me estoy viendo en cámara. Pero bueno, es de silicona y lo que hace es limpiarte lo que son los poros, tanto negros, se supone que absorbe la grasa y tal. Así que vamos a probarlo. Pero antes de ello, lo que voy a hacer es que me voy a desmaquillar, voy a coger el disco, ya sabéis que yo soy súper fan de estos discos, lo voy a humedecer y me voy a aplicar... ¿He hecho alguna demostración de este producto? Me suena que sí. Es de The Face Shop, esto es de Holsey. Pero yo no me acuerdo. Bueno, claramente es un aceite. Entonces, bueno, lo podéis hacer así o directamente en la cara. Me quedo pensando en la cara, pero desmaquilla muy bien. Muy bien. Lo único que pasa es que es claramente un aceite. Y últimamente, no sé yo por qué, con aceite, aceite solo, solo, no... He notado que desde que estoy utilizando menos productos, me está volviendo la grasa. Puede ser la comida, que ahora ya sabemos que en Navidad es comer, comer muy bien. Pues sí, sí, o sea, sí que comer muy bien, pero muchas cosas que no tienes que comer. Entonces, la piel también, de alguna forma, te lo escupe, por así decirlo. Y no sé si es la comida o qué, o que estoy reduciendo en productos cosméticos y me noto la piel un poquito más grasa. También hay una crema que estoy utilizando por la noche, despigmentante, que me da la impresión que también me segrega un poquito más de grasa, para que veáis. Entonces, voy a limpiarme ahora con un limpiador facial. Eso lo dejo para mañana, otro. Y en cuanto termine de limpiarme, vamos con la demostración del limpiador de poros, ¿vale? Voy a parar esto aquí y ahora vuelvo. Ya vuelvo a ser mi terrible ello. Bien, una cosa a tener en cuenta. Yo no tengo puntos negros, ¿vale? No tengo el poro dilatado de la nariz ni nada, pero vamos a ver si realmente esto limpia como tiene que limpiar o no. Este es el aparatito, es que esto para mí es un aparato más que un limpiador. No sé, lo voy a humedecer porque esto es de silicona. Lo voy a humedecer un poco porque intuyo que al apretar aquí, se ve, al apretar ahí saldrá como producto, digo yo. Digo yo, esperad, uy. Vamos a ver, áfrica, y encima tengo aquí. ¿Aquí sale o no sale? A ver, esperad un momento. No, esto no sale así. A ver, ¿por qué no sales? ¿Estará tapado? No, no creo, ¿no? Me la vamos a tirar. Ah, ya salió. Y encima es de color, me ha costado, ¿eh? Encima es de color como gris. Venga, pues ahora sí. Ah, ya sale, ya sale. Vale. Esto creo que tiene que estar humedecido. Este vídeo no va a llevar cortes, o sea que si va a ser todo natural. ¡Oh, qué bien huele! ¡Oh, qué bien huele! Escúchame, huele súper bien, ¿eh? No sé si va a funcionar o no. Yo solo me lo voy a hacer en la nariz, porque ya os digo que yo no tengo puntos negros. Me encantaría poder hacer demostraciones de estas que hacen de puntos negros, pero es que ha habido alguna empresa, incluso que han contactado conmigo por si que yo quería hacer una demostración, que me pagaban y todo, Dios. Es que, vamos a ver, no es por nada. Es que te va a salir el producto como que no sirve, puesto que yo no tengo puntos negros. Becas, como podéis estar viendo, para dar y regalar, pero puntos negros no. Oler huele muy bien, se maneja, la verdad es que bastante bien. Y yo prefiero mil veces este producto que no el... ¿cómo se llama? Es un como... absorbe lo que es la grasa y tal. Hay un... en las especificaciones de YesStyle... Está grabando... Sí estaba grabando. Bueno, que las especificaciones de YesStyle... ¡Qué susto me he pegado, eh! Aparece como que intentan hacer la prueba con una naranja... Voy a echar un poquito más. Es que bien huele esto. ¡Ay, mía! Intentan hacer una... una demostración con una naranja para que... para enseñar que realmente limpia... Y están las imágenes ahí. Esto era baratito, creo. No sé si valía 7 euros... Un tanto así, pero vamos que yo... Lo voy a dejar ya... Está suave, ¿sabéis? Es como si fuese el rollo aceitoso... No me veis nada, claro. ¿Cómo me vais a ver? A ver... Ahí... Vamos a ver... Huele súper bien, ¿eh? El olor me encanta. El olor me encanta. Y... ¿Os podéis creer que creo que... Sí que es cierto que limpia... que limpia el poro, ¿eh? Y no deja tantísima... tantísima grasa. Vamos a ver... Si tienes puntos negros, los puntos negros se van a ver y ya está. Pero sí que parece que esta zona de aquí... El poro... Si tienes el poro... O si te haces, por ejemplo, lo ideal sería... Hacerte una limpieza de poros, ¿vale? De puntos negros y después eso. Pero sí, sí que se nota. Y se nota la piel más seca de aquí. Con lo cual a mí me da igual que el ganapia, ¿sabéis? A lo que me refiero, que se vea un poquito más seco. Es una cosa que no me importa. Pero sí, sí. Sí que funciona, sí. Así que... Este producto, por ejemplo, sí que lo recomiendo. Ahora lo limpiaré. Este producto sí que lo recomiendo para hacer una limpieza. No para extraer los puntos negros, pero sí. Para eliminar la grasa... Sí, sí, sí. Aparte, deja la zona muy seca. Si te lo haces por aquí, igual te reseca. Pero aquí, sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Pues nada, un producto que sí que me ha gustado. Genial. Voy a dejar ya aquí el vídeo, porque aparte es que tengo que ir a recoger a mi hija. Este producto, de momento, un gallifante. Sí que funciona. Y aparte es que me ha gustado. O sea, si tienes problemas de que te sale mucha grasa... Ya os digo, no os va... Si tenéis el punto negro, no te lo va a quitar. Pero si te haces una limpieza y después te lo limpias, sí que creo que funcione. Me ha gustado. Pues nada, voy a cortar aquí el vídeo. Os quiero muchísimo. Y si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Un besito muy grande y espero que tengáis un feliz día. ¡Chau!